Otras categorías A ver, en primer lugar estamos en el putísimo aire Y en segundo lugar, a ver En plan, a ver, el sistema de ligas Me quejé del, pero yo no me quejé sin el sistema de ligas Me quejé del party en sí Porque la puntuación está fatal, ahora ya está un poco más arreglada Yo por lo menos considero Pero Celote, pero es que la gente No, no, es que la gente se aprovechó como quiso Porque Celote subió con un 3-3 O con un 4-4, subió a diamante O sea, a diamante, subió a platino 1 O platino 2, subió como 200 puntos Ganó 3 o 4 partidas, fue una animalada Ganó como 30 o 40 puntos por cada partido Estaba bugueadísimo Y los de Riot lo pusieron sin comprobar que funcionara antes No me jodas, es una empresa enorme Comprueba las cosas antes de ponerlas Después la puntuación estaba como el culo Ahora no, ahora está solucionado ese problema Te emparejan con otra gente Tiraron el servidor para cambiar eso En plan, ahora da bien la puntuación Sigue habiendo trolls y te emparejan con gente mala No me gusta mucho el emparejamiento nuevo que han metido Pero sin embargo el juego en sí Está más bonito No sé, en plan, no ves un número en tu cuenta Ves algo más, sabes En plan, ves un sistema de ligas y promoción y no sé qué Sí, ves mierda, ves mierda Ves unos geniotitos así y dices, joder Vale, te gankeo a nivel 2 si quieres O sea, sí, porque subo la Q y la E No subo lo W y B Te gankeo a nivel 2 y a ver si matamos A ver, si quieres subo a nivel 3 Hago rojo y subo a nivel 3 y voy a gankear Sí, puede ser Porque me llega al mismo tiempo Y ya estás en nivel 2, nivel 3 y podemos gankear ya Sí, mejor Es que... Sí, que es el proplayers, dice Estuve jugando toda la partida anterior con los cascos colocados en el cuello Te lo juro por Dios Bueno, por Dios, te lo juro por San Pito Pato Vale Empiezo con lo W entonces Si vas a... No, espera No me lo he cargado Cuidado, cuidado, cuidado Justo cabrón, intento robarme los bichos ya Bueno, no me pilla el aire, tío, perdón Da igual, da igual, da igual Mejor porque vas a tener que empezar a haraseando arriba Tienes que empezar con la Q para poder hacer crisis del final Y esperate un momento, mira Tienen una B ellos Tienen una B, va a empezar en blue O sea, no va a empezar en rojo Así que puedes jugar un poco agresivo hasta que más o menos yo me haga el rojo Tú fíjate cuando yo me haga el rojo, ¿vale? Cuando yo me haga el rojo, vete para atrás y espérate a que venga yo a gankear Bueno, un poquito menos Porque ella no puede correr hasta el rojo así como corro yo Pero bueno Parece ser que el gragas también lo va a pasar mal así que No eres tú el único Y tú no lo tienes por qué pasar mal, yo no te entiendo, tío El otro día jugué contra una Nidalee yo con un hardbang en este elo Y te lo haces como quieres No, no, te pega todo el rato, joder Esa Nidalee físico, te pegaba todo el rato Vale, vale, vale Te hace paf, 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 paf Te coges runas, te coges runas de, o sea, te coges maestrías 9-21-0 y ya no te hace nada En plan, vale, te hace con la Q, pero gasta mucho maná también Vale, pues ya está Pues ahora deberías de ganar a fácil Y coges resistencia mágica plana y ya está Te voy a decir luego una runa Sí, también, joder, pues no sé Tengo, mira, 17 de resistencia mágica Y daño Nada, da igual Pero le das con... Joder, ni le dio con el barril, tío Vaya manc No Uf, casi nos matan aquí, ya Vaya retrasado el gragas Vaya retraso de gragas, tío, dios mío Tú arriba aguanta ¿Qué? No Te va ahora pa' ahí, eh Te va la vía, ahora sí que te... Bueno, te va a ir en nada Acaba de estar en medio, casi mata Aunque no sé si me va a venir a la jungla Sí, pero bueno, emocionada A ver, no mató siquiera Ten cuidado, ten cuidado con jugar tan agresivo Ya, ya, es que... Déjalo el crisis ahí, ya está Vete, vete, vete Uf ¡No! ¡No, me cortó la...! ¡Lol! ¿Flashaste? No ¿No? Ah, vale, perfecto Ya Es el huido Ya, te cortó la... Te cortó la Q Y si lo hace en medio del movimiento, te corta Tienes que hacerlo muy rápido Tienes que haberlo hecho antes, joder Ya, yo no sabía eso Ya, eso es lo malo, pero bueno Bueno, voy a gankear en la botlane Si no puedo gankear en medio Bueno, en medio sí que puedo Pero es que... Se ha retrasado y me está poniendo resistencia A mí la resistencia no me gusta ¡Resistencia! ¡Pi! ¡Piririri! ¡Piririri! ¡Resisten! No tiene mana, no tiene mana, no tiene mana No tiene mana, no tiene mana No tiene mana ¿Que no tiene qué? Mana, el Graus No es que tiene que ponerse aflar y todo Tío, pero... Pero es que ¿por qué no hace nada? ¡Puto Graus! ¡Métete en el medio, coño! ¡Gilipollas! ¡Qué puto retrasado, tío! ¡Me piro! ¡Eh! Me voy para donde estás tú No, no, no Me voy para abajo No, no, no Es que ni de coña Eh, cuidado Te va para ahí Te puedo ir para ahí Tío, el de Agas En vez de meterse en el medio Para que no me golpe con la Q El pavo coge Y se queda en plan Mirando Se va delante mía Todo cabrón con toda la vida Es increíble, tío Uf, va a estar muy jodido esta partida No estoy pudiendo gankear en ningún lado Y cuando gankeo En plan Lo hubiéramos matado, eh Si no fueras a Mith Ya Pero es que voy a Mith Porque el de Agas Está pasándolo mal En plan Supuestamente Y no es normal O sea Sí que es normal Porque es un personaje físico Y le va sacando 10 de far No, pues vamos a matar a Rhea A ver si da Pero el Lise es el Lise Que va a costar Vale, guardeo Guardeo, espérate Prepárate Sí, sí Pero prepárate Pushear Sí, pushear Eh, va Cuando Mira Cuando quieras Espera Cuando te diga ya Le entras Vale, espérate Prepárate Prepárate Ya, ya Tengo ulti No, no, no ¿Qué haces, tío? Buah ¿Por qué hiciste eso? Es que no sé Es que no sé por qué Mierda Hiciste eso En plan No, no Dives a este nivel En plan La taunteaste, tío ¿Y qué? La taunteé Pero ni gasté flash Ni hice nada En plan La taunteé Porque pude Hice lo que pude Pero flasheó antes Yo, la taunteé No significa que Es que no me gusta nada En plan Me gusta Pero no me gusta Porque Joder Pues a mí me parece Que está más OP Ya, pero no Contra un Lise, tío ¿Pero qué tienes que quejarte Contra un Lise? Te deja farmear Ni te deja Ni puedes Pero Si farmeaste Más que ella ¿Y qué? Pero Ya, porque es blanca Pero Yo qué sé ¿Está buena o no, tío? Pero si con Lee No te vas a hacer la partida Te haces un día una partida Con Lee No te haces más día A mí no me gusta A mí ese personaje No me gusta Por un equipo En plan Un día puedes tener Una buena partida Pero además El otro día jugaste bien Es que ves Te controlizas tú solo, tío Me cago en Dios ¿Por qué? Porque Estuve esta semana Pasadísimo con Lee Que estaba OP Estaba OP Estaba OP Estaba OP Se ha hecho un partido Estaba OP Se ha hecho un partido Estaba OP Y ahora no me he parado Mira a mí Voy para top Yo Espera Sí, sí, tranquilo No, no está SS Prepárate Voy para ahí Tienes ultimate No Puedes entrarle Espera Voy para ahí Voy, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo ¿Qué es lo que te da? Joder Joder No Dale, me cago en la puta Corre, corre, corre Correte, corre Tiene ulti No, no tiene ulti Va, la matamos No la puedes matar No la puedes matar Es tú No, me cago en Dios Solo hace un doble Va, me cago en Dios Tío Joder No, me cago en Dios No me cago en Dios ¿Qué? Yo pensé que puedes hacer algo Joder, yo cuento que tengas algo de daño No, no hay mana Te lo dije antes de que viniera Estoy sin mana Y tú No sé, la matamos No sé Si tuvieras tu vida, sí O yo Es que yo no tenía ni vida ni mana Ni voy fedak Voy 0-2-2 Eso sí que es una razón Pero, además Y la verdad es que Hardon es mucho mejor por jungle que por top Bueno, por top No, 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 no Voy para ahi, anda, voy para ahi Que voy para ahi, perra Ni no ni, no ni, ni no ni Ni no ni, no ni No, tio Lo que necesitabas era... Eh, fuera, fuera, fuera Cuando vas, cuando vas, esta aqui Ya lo se, tranqui Esta ahi fijo, si que hay un, no se piro, no? Estoy esperando, no, no, no vengas No, no, yo estoy en las hierbas, joder Esperando a que pase, para que pase yo Vale, esta en red No, esta en golems Te puedes mover de calle Yo? Si, deberias de hacerlo, porque esta en la calle toda pujada Llevas media hora ahí esperando A ver, yo no Ayudame, Gragas Me cago esto en tu puta madre, tio Ayudame, Gragas Me cago esto en tu puta madre, tio Yo soy Goku Nada, es que... Pero que doble El de abajo, lo de arriba O la de arriba Si con esa vida no, no hay manera de matarla, madre mía Tu lo ves que te pusiste nervioso Si lo hubieras pegado, lo hubieras matado Fijo Tu, tu, tu eres tonto, tio Tenia menos de un cuarto de vida, no tengo daño No tengo maná y la mato, no? Hombre, yo... No se, pero Harvan pega No se si no le llevas nada de ese Harvan pega, en plan... Normal Yo con Harvan, las otras kills, pues pega normal No tenia mitad de la vida, eh No flipes No, es verdad, tenia tres cuartos, perdón Si Por eso dije yo, que le diéramos Ya, es que yo no se porque te hago No, no se lo digo con tres cuartos de vidas, ya te lo digo yo Bueno, pues con vista de la vida, da igual Yo sabía que no me lo iba a hacer, tio Estaba yo tambien Ya, pero es que tu que duras, dos segundos A ver, es que este personaje, no es el personaje, es el jugador en si Ese jugador es malisimo, no te puede ganar, no hay mas Ya, pero ese personaje si que me puede ganar, no hay mas Si lleva, tío, desde que llegue acá, lleva todo el tiempo, cada dos segundos la hacen un bloque Y no se acaba el maná, porque lleva 50.000 potes que llevan Ay, dios mio, 0-3 que voy a perder Los debajo creo que tambien van pierde Y no muere, es que dios mio, no muere, es que no muere, tio, no muere, dios mio Esto es un infierno, tío, esto es un infierno, de verdad que es un infierno de partido, otra vez Es que no tengo que overgankear el top, tengo que dejarte solo porque no pierdes si te dejo solo Espero ganar otras lineas, que tal No, pero gankeaste tampoco Fui a gankear 3 veces Listo, fui a gankear 3 veces No, porque la otra habias muerto O no se que hiciste, yo, yo, mira Yo mate a la Elise una vez Mira, te metiste en torre, hubo una que te metiste en torre como un retraso mental Y ahí fue cuando empezaste a liarla, porque no le puedes dar una kill a Elise Me la lleve yo y no te la llevaste tu Ah Pero es que si la otra no hubieras muerto Si la otra no hubieras muerto tu, no le hubieras regalado una kill ahí a la Elise No hubiera hecho nada a la Elise, pero Luego me lleve yo la kill Esa Elise es manca, joder, no sabe moverse, fíjate Pero es que da igual, es un personaje que Tio, tienes que pulsar encima No tiene, no se, no hay skill Si, el stun Vale, pero el stun ni siquiera no lo ha cerrato Bueno, si, cuando estaba debajo de la torre No, no te lo ha cerrato Si, ese si, pero tambien fue el unico Pero El unico fue el que te mato No, bueno, como si antes No, no, como siempre no, fue el tuyo Te metiste debajo de torre, joder Vale, también El de la de lo que te fue el tuyo, el tuyo ¿Cuál el de? La de la de Big No, eso no fue el tuyo tampoco ¿Que cagas tan la puta, joder? Que mala suerte, de verdad Que mala suerte Es que soy yo el unico que haciendo algo en cada partida Y llevo un 2-3-0, joder En plan, después diréis algo Pero es que yo soy el unico que esta haciendo algo Es que, yo no puedo entrar a ganar siempre en todas las partidas Yo creo que a partir de ahora Cuando me pille esto Voy a pillarme Que bien Que bien Kaelin Métete en el medio con todo Dios mío Dios mío Estos jugadores nobs de mierda Tío Ah ya está Los ocho No sé yo Si Ya veo como tenéis el bot Guardiadísimo Guardiadísimo el bot El único que no cedeo Fue el Gragas Que bueno no cedeo Pero tampoco hizo nada Para ayudar así que Te está yendo para top Ayúdale anda Nada da igual Da igual No vayas No vayas En torre no creo que os mate Al menos lo veo algo chung Buah pues nos matan igual Dios mío Dios mío Es que tú también Mira aquí te llevas el minuto 20 Tú eh No llevas nada Yo no sé que no llevo nada Obviamente Hombre no sé Yo normalmente cuando juego Por los scripts Pues yo no sé Pues yo no sé qué decirte Pero es que la La Elise lleva 80 A ver Elise está jodidamente OP por todo Sí Bueno Si no tío Si no que jugaste contra uno Sí sí que jugué contra una No no sí que jugué contra una Aún jugué hace dos días contra una Y le gane como no Da igual Lo único que te digo Es mejor que no me voy a casar nunca Porque siempre que viene Siempre hagamos palma de todos Eeeh ¿Quién se mete debajo de la torre? Eeeh ¿Quién le debería de alquilar a la otra? La doblequilla me iba a matar igual A mí me mataba ya No tenía manera de marcharme Es en primer lugar Bueno ¿Y qué? ¿Y qué? No es esa la que te ganó la línea La que te ganó la línea fue la Elise Va 2-2-2 Esa Elise Y le hizo una kill Te está ganando la línea Te está dejando farmear Es culpa de ella No debí Yo te dije Si el video lo hice Puedes ganar a la calle Podrías robarte por algún sitio Pero sí Tenemos el dragón Por lo menos Ya Ya perdiste la lane Yo quiero que haga Es que yo no estoy No estoy normalizado Con que alguien pierda la línea En nada En 15 minutos Son 14 minutos Tío Ya sé que fueron 3 para arriba Pero estabais el que era casi tú Joder No sé Parece Pero si yo creo que no hace nada Ni yo tampoco Y la villa se va a Fedear No Lo siguiente No, pero eso es un gran problema Si no habéis hecho nada Es que tú no tienes Tienes menos ítens tú que yo Joder Bueno, la vaina esa Bueno, la vaina La killing Pero también va la misfortune La killing esa va a 0-2-0 Le fui a gankear dos veces Alvaro, como tonto No saben No saben gankear Es que la gente no sabe gankear Yo creo Y la villa se va a mover Fedeada ahora A ver qué hacemos Ya va por Warmo Gracias, tío Vienen a pesar de No, tío No, joder Ponte en el medio Retrasado Pero que hace ¿Por qué no tira? Bien, hombre Bien Mamma mía Tengo un mega para mí Y me tiran en el top Es que Joder, pues soy yo el que has podido haber matado Si tiraron un buen ulti Bueno, no te voy a... Va, espera Vamos a brincar aquí Eh No, no, no No te alejes Vale Uy, te mata Tío, ¿por qué flaseo como un retrasado el otro? Bien Esplátalo Esplátalo más tarde El barril Quizás Si eso Joder El puta mierda de partido, tío Todo mal Bueno, a mí El I-S-Tal No, pero la verdad En Blade No sé Eso no hace un minibus En la puta mierda Sí, pero tú tampoco vas a hacer nada Que llevas solo un... Vale, llevas un mazalao Bueno, algo llevas Bueno Algo llevas, por lo menos Pero lo otro Hombre, lo otro también va a tanquear Bueno, no sé No le doy yo mucha utilidad A ver Y los Tursos no saben meter A ver Yo con una capa de fuego solar Después Tengo mucho daño Vas, me acaban de robar el ROG Tu farmate eso Y ya ves que podemos hacer, tío Vale, está en mi juego Voy a poner el top bonus Que será Será Que tu polla Será Va, va Aguantad Que buena Que buena Luz, luz, luz Luz Mátala, por Dios Mátala, por favor Por favor, tío Estoy flipando Vete esta, tío Hombre, que buen dios Ahora muero yo por tu culpa Es que, joder Estoy flipando ¿Pero qué haces, tío? Me cago esto en la puta Joder ¿Muero yo para qué, tío? Es que no lo entiendo ¿Para qué muero yo? Que bien Es que además Es que además fue ese tool que le cago a la partida Porque la botlane la jugó bien Y el mid no hizo nada O sea, en plan Ni murió ni mató Pero jugó contra un ari Que él hace de supercente counter y tal A ver, esta fegada es la jungla Pero bueno O sea, la jungla La vi Y la ari, ahora Y el mid Lo cagaría Pero me lo cago a No sé Ya, pero culpa tuya No de él Él va 1-1-1-1 No, no No digas Va 1-1-1-1 Te fue Te mató a ti Y la ari O no sé a quién coño Mató Una vez Esto no sé a quién coño mató Pasaos con hablar de más todo el puto rato Joder, tío Estos cojones Estoy jugando una puta partida tremenda y nada Siempre igual, tío Hago una cagada Una única cagada Y ya tiene que alguien joder la partida Bueno, ya hago una cagada que Me cago en Dios Tú tampoco Lo que no entiendo siempre cuando tal Lo de que no tengas mana, por ejemplo Yo es que no sé cómo no tienes mana, por ejemplo, algunas veces Al principio creo que gasto un poco de mana y tal No, al principio no Al principio te metiste El primer que te gankeamos Te metiste abajo de torre con el ultimato Esa fue la primera vez que gankeamos No, la anterior había flasheado La gankeamos una vez antes de eso Y había flasheado Y pillaste En plan Y después Estabas sin mana De repente Llegas a calle En plan Después de gankear Haber muerto Todo eso No había llevado a calle Pues no sé Estabas ahí Estuviste ahí, no sé Como un minuto así Y de repente estás sin mana Es que aquellas cosas que no entiendo Porque yo nunca Cuando gankeé el top Siempre tiene mana al top El top es Blue Yo No sé Yo no No veo yo No me veo yo Pinta de blue Guau Que sí ¿Qué pasa? Vale, nada Yo muero, tío No salgáis de torre Es que Ahí está Ahí está Ahí sí Nada, da igual Da igual Qué buena Qué buena Qué buena Está bien Está bien Ahí está Ahí está, tío Qué buena Sí, señor Está bien Está bien Ahí está Ay, madre mía Buena, 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 buena Buena, joder, buena, tío Ahí, venga Así está Ahora no hacer throw Y ya está Se gana la partida Easy Easy además Tuvete a por Sobre maleficios No, espera Sobre maleficios no Que la que va a federar La vi Sí, sí, sí No Randuin Sí, sí, sí Está bien Sí Deja No digas nada Cierra el pico Ahora sí El que tienes que cerrar el pico Es tú Saca el chat Quiero que te concentres por completo Después te desconcentres Y haces cosas extrañas Yo también Voy a Voy a Vale Mutealos y punto a todos Hasta la Kayling Aunque no haya hablado nadie Tú mutealos a todos Que se carga jamás es malísimo No tiene nada que hablar No sé Fijo que los ítems ya los ha sacado mal No, los ítems nos tiene bien Los ítems nos tiene bastante bien Los tiene copiados De builds de Canecro Game Y esta gente Pero está bien Esta partida fue un follón de partida Tío Que le pasa a la B Ah, es que tiene la lengua muy ágil El Randuin Iber lleva por el Randuin En plan Si quieres sacar otra cosa Saca Sí, ahora Ya tengo un capa de fuego solar Nada, te iba a decir de sacarte Warmo Pero ahora Es que No sé No tengo un día corazón de hielo también No, porque tienen embrutecedor Y cosas así Nada, nada Da igual Me saco yo Warmo Y tú sácate eso Y bien La cojo La cojo Esta retrasada La cojo bien además No, no la cojo ¿Cómo corre? Dios mío Pero que Que mierda Que lleva esteroides Esa tía Va, y tú Ya está Lo que te digo, tío Deja de ser retrasado Por favor ¿Qué estás? ¿Peleándote con ellos o algo? ¿O mirando el chat? ¿Estás distraído? Pues déjate Deja de estar distraído Y está Fíjate Pues qué haces Entonces ahí muriendo Ya, pero No, no voy a ser matado abajo Es decir Tengo que correr como una puta A mi misfortuna Yo no la puedo coger Acabas de joder una torre Por tu culpa, mira Y ahora tenemos que ir todos aquí Y tenemos que cubrir todos aquí Como tontos Te estoy diciendo Si no tienes wards No pushes Te lo digo muchas veces No pushes A ver si aprendes a no pushear Donde no tienes que pushear A ver si consigo pillar a alguien Atrás de la pared ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no Fuera, fuera Que falta Jarvan Si falta Jarvan no Eh, eh Espera Aquí tiene que cubrir arriba ¿Qué hace que esta peña? Es que esta peña va a cubrir de un lado O otro Pero no cubre No cubre los dos No me extraño Después vendrá alguien Es que hemos perdido todo La putada de esta partida La tenemos muy jodida Hicimos un ace antes Y aún ahora la tenemos jodida Yo iba 2-1-0 Mira, empecé 2-1-0 Y ahora voy 2-5-3 Es que en plan Se nota Lo que hace el equipo Se nota muchísimo La mierda Hace el equipo más bien Porque abajo pudimos haber matado Unas cuantas veces Estaban dormidos Estaban haciendo el retrasado Yo no sé qué Lanzo un flash Taunteo al Taric En plan Y lo saco de ahí Para matarlo Y coge y se queda dormida En plan La Kaylin Golpea 2 golpes En vez de meter Lo que tiene que meter Todos juntos Todos juntos Venid todos juntos Todos juntos All together Pongo yo ya Ya está la retrasada esa Que se va para arriba Me cago esta en la puta Tío Es que me cago esta en la puta ¿Qué cojones hace? Todo loco ¿Qué hacemos tío? ¿Qué hacen estos retrasados? ¿Qué mierda hacen? Nada, ahora morimos Nada, no morimos Va, va, va Entrar, entrar, entrar Cuidado, cuidado Tú no mueras, tú no mueras Tú no mueras Va No, ahora me disfortune 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 Bueno ¿Qué? Buenas, sí señor, tío Joder, qué victoria Es que TF más bien organizada Es que esa TF, esa TF está muy buena Yo no sé el último siquiera Yo sé que focuse a la Miss Fortune Y le salte encima ya directo No tiene ni plan Es que aquí no se puede jugar a la Kayling En plan, no se puede Porque la Kayling va a 7-4-3 Hostia, va ahora a 7-4-3 Uff, la Kayling tiene más daño que la EMF Muchísimo más No, fuera, fuera, fuera Nada No, no es buena idea Vete de aquí, quédate aquí Donde estoy yo ahora y te vas para base Y vamos para Dragón O sea, para Barón Chequeo, chequeo, chequeo Chequeo No creo yo que estén Tampoco creo yo Va, y ahora que me saco Me sacaré Últimas palabras O sea, últimas palabras Bueno, sí, últimas palabras a lo mejor Va, no No tiene tampoco tanta armadura No sé, yo quiero sacarme un Warmo Quiero acabar con el puto Warmo El otro día el Dairus Con 5.800 de vida Con un Harman Se sacó todo cinturón este gigante Así a saco Lo empezó Paf, paf, paf Cinturón, cinturón, cinturón Cinturón, cinturón A saco No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Corita, corita Yo pego mucho Además, yo en plan Si estás a lado mía Te pego 130 de daño Más 40 Y como te pegue con la Q Como te enganche con la Q Ya son Ya son 200 de daño que te hago En plan, está muy OP este personaje Mete mucho Vale Para, para Aquí, aquí Aquí Eh, eh, a medio Pero no mueras No mueras Voy, voy, voy No, no vayas por ahí No vayas por ahí No vayas por ahí Sí No van a hacerse varón No es imposible que se hagan varón Porque no pueden No tienen capabilidad Vale Vale, hay que hacer otra TF como esta Así que hay que tener cuidado Porque si la Elise y la B Saltan encima de nuestra misfortuna Y muere Así que, o sea Encima de la Kaylee ¿Por qué tú estás aquí? Sí ¿Me oyes? Ah, no, pero sí No te veía Estás debajo de mí No te veía Ah, no, pero acabo de llegar ahora Ah, Dios Me tiene ¡Eh, va, va, va! Sí, 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 sí Falta, falta, falta Nos, falta, nos, falta, nos Falta, nos, falta, nos Toma, 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 toma Venga, vamos, vamos, vamos ¡No! Ay, que te parió ¡Error mío! ¡No! Vale, medio Pues medio Va, que buena, que buena Salta, le salta ¡Ay, Dios! Dios Sale, se va Dios, Dios No, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras No mueras No mueras, ahí voy Ahí voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, voy, voy ¡No! ¡Va, va! Te ve, te ve, te ve Va, que le enganchamos, que le enganchamos, que le enganchamos, que le enganchamos ¡Que le enganchamos! ¡Toma, toma, 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 toma! Toma, toma, toma Toma, toma También esa, también esa Jeje, jeje, jeje Toma, toma, venga, chavales Vamos Tío, tienes de cada fails Tío, Dios mío ¡Yo! Joder, te robaron la cara Ah, vale, pero da igual Fue mejor Saltó, saltó y murió, tío Mejor Ganamos la partida por eso, joder Fue... Se rotó en la cara Uy, acabamos de perder Mira, mira, mira gritando ese Dios, cómo gritan Mobdafucas Mobdafucas ¿Qué? ¿Yo? ¿Me? ¿Qué? Buah, eh, la que se está picando es la vi, eh Dile, dile, por favor, por favor Vamos a picarla más, vamos a picarla más Dile, dile, en plan Dile, lo siento, dile, lo siento Sorry You are bad I can give you lessons Por... por gilipollas Se piro, se piro Dios, qué picada, Dios, qué picada Dios mío ¿Qué? Mira, Demi, que me están mirando no sé qué Y me he dado juego con el equipo, ¿sabes? ¿Qué? ¿Sí? Vale, tú tampoco ganaste mucho oro ¿Cuánto tenía yo antes? Cuarenta y... ¿Cuánto tenía? Treinta y nueve de él, ¿o no? O sea, de puntos Eh, no sé Espera, creo que tengo que ir a zona Venga Venga Uh, que... que voy a cenar Eh... ¿te vas a cenar? Echete una por ahí Vale, tendré que hacer eso A ver si puedo entrar en promoción Sí, porque si echo una ya me pongo En plan, si gano me pongo donde estás tú ahora A ver, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuántos puntos tienes tú ahora? ¿80 o así? Treinta y siete ¿Cuánto? Treinta y siete Treinta y siete Treinta y siete Treinta y ocho Sí, más o menos te pones ahí Diez puntos arriba Diez a ocho Tú si ganas dos te metes en... Te metes en promoción Sí Y yo tengo que ganar tres más o menos Porque no creo que me den veintiún puntos por cada uno Porque gané tres seguidas y no me dieron veinte puntos Lo que pasa es que también te bajan Los puntos también te los bajan En plan, cuando tú estás en cero puntos Eh... te los bajan En plan... No sé muy bien cómo hacen Pero creo que te bajan a partir de ello Algo así Así que voy a intentar subir A ver si te he ganado uno Puedo jugar uno A ver si te he ganado Y... Y si gano uno Pues juego contigo Después la siguiente Vale ¿A ti cuándo te va a llevar a cenar? No sé Pongo, supongo ¿Cuánto más o menos? Porque así ceno yo también Y yo tengo No sé, pero... Ah Treinta y ocho En plan... Pero... ¿Tienes que cenar ahora? Sí ¿Tú no te vas a cenar ahora? A mí me dio A lo mejor me llevo Vale Gracias.